Hablas, me observas, dame un segundo, un segundo, que mis sueños me abandonan y la vida... Bueno, bueno, vamos a tocar un tema que se llama... Dame un segundo. Apareces en mi puerta y me hablas y me observas, dame un segundo, un segundo, que la vida... Se me pasa por la mente, me desgarra, dame un segundo, un segundo... Para disimular toda esa historia... Disimular toda esa historia... Disimular toda esa vida... Apareces en mi puerta y me hablas y me observas, dame un segundo... Un segundo, un segundo... Para disimular... Para disimular... Toda esa historia... Disimular... Toda esa historia... 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 Estás escuchando Personas no gratas